Autoservicio Mesa Taller La Guantia celebró su 40 aniversario con una gran fiesta con sus clientes, amigos, autoridades y representantes de la marca Citroën en Tenerife. Nuestro director Cipriano García presentó junto a Nuria Mesa la nueva Citroën Berlingo. Comida, actuaciones, sorteos y hasta tarta. Escuchemos a la familia Mesa. Buenas noches. Yo quiero agradecer la asistencia a las autoridades presentes, al señor alcalde don Antonio Hernández Domínguez y Corporación, a la empresa de automóviles insulares, que creo que en este momento no están porque se desaparecieron, y a todos en general y en especial a nuestros clientes que han confiado en nosotros tantos años, que han sido toda una generación, padres, hijos y hasta nietos, los cuales, hay familias que han comprado, los padres han comprado hasta 4 y 5 coches y hay que agradecer eso. Y como no, a nuestro equipo de trabajo, gracias a ellos, hoy estamos aquí celebrando este pequeño evento de los 40 años. Mi compañera y esposa y yo empezamos en el año 78 vendiendo recambios, accesorios, que vendíamos forros como un tubo, traíamos contenedores de forro, tenía un chico montando forro todos los días, cada vez que vendíamos un coche, le vendíamos los forros, las alfombras, la cinta antimareosa de atrás, los protectores de puertas, el radio cassette, al final los equipábamos a todos. Las maquinarias agrícolas, motores arar, pibas, carros para transportar, electrodomésticos, vendíamos muchas televisiones con baterías de coches, porque antes en la zona no había luz, en la zona esta de allá no había luz, y le vendíamos una batería para poder ver la televisión. Íbamos a su casa, se la montábamos, le montábamos su antena, y le quedaba funcionando. Cada vez que se descargaba la batería, ahí estaba la mesa para cargársela. Y por otro lado, coches nuevos y usados, empezando por ser agentes de SEAT, Mercedes del grupo Alex Grand, St. John Musso y Corando, Daihatsu, Opel de Palma Canaria, Nissan de Suzemar Daxu, Suzuki de Bemate, Mada de Duque Martínez, estas empresas, la mayoría, han desaparecido, y nosotros estamos todavía aquí. Gracias a Dios exactamente. Y a los clientes fieles que tenemos. Y por último, con veintitantos años, llevamos la Citroën, y a otros, a otros, a por otros cuarenta años. Hemos, hemos tenido altos y bajones, ¿no? Pero con bastante sacrificio, con bastante, pero nunca hemos tirado la toalla. Anécdota, puf, bastante. Vender el mismo coche. Carlitos, ¿está por ahí el Carlitos? Un componente de los trigales. Tenía un FIA, o yo tenía un FIA 128, se lo vendía a él, él me lo entregaba, se lo vendía a otro, el otro me lo entregaba. Como diez veces lo llegamos a vender. Bueno, pues, es para mí un honor el poder estar hoy junto con mi esposo, que hemos sido los dos, con la ayuda de Dios, iniciadores de esta empresa. Que da trabajo, que da responsabilidad y satisfacción. Que no has hecho, que no has, perdón, que nos ha hecho felices. Muchas veces, al haber estado juntos, nos ha generado tener dificultades en cuanto a la pareja se refiere, o a mí emprendimientos empresariales. Pero todo lo hemos superado con la colaboración y la ayuda del uno al otro. Somos una unidad dentro de la diversidad. Y finalmente ha sido una alegría y un honor para mi esposo y para mí, el que nuestros hijos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, pues hayan seguido nuestro camino. Y de aquí en adelante, lo que les deseo a mis hijos, es que mantengan la perseverancia y la ilusión diaria, ya que no será un camino fácil, pero sí será un camino enriquecedor como persona y un sentimiento de sentirse realizado. Sé que ellos y todo el equipo de empleados de la empresa, lo que se proponen, lo pueden conseguir. Ya que sin el esfuerzo y dedicación de los que están actualmente con nosotros y los que ya no forman parte de nuestro equipo, no hubiera sido posible alcanzar este sueño de los 40 años. Y para finalizar, les ofrezco a ustedes nuestro trabajo, nuestra experiencia, que ha sido unidad, trabajo y, sobre todo, el bien de los demás. Muchísimas gracias por acompañarnos en tan importante día para toda mi familia, ya que los hemos preparado con toda la humildad e ilusión. Nada más, disfruten todos ustedes que se lo merecen. Gracias. He intentado hacer de la mejor manera y con la mayor ilusión del mundo. Con el corre-corre que nos caracteriza, evidentemente a todo el equipo de taller La Guancia y Autorepuestos Mesa. Ese estrés y ese corre día a día, pero que lo llevamos en vena ya, yo creo. A ver, uno de los principales motivos de esta celebración es querer agradecerles en público, en nuestra casa, con nuestra familia, empleados, clientes, empresas y amigos, todo el esfuerzo que han realizado durante estos 40 años. Una lucha a veces demasiado complicada, con ganas de tirar la toalla en muchas ocasiones. Pero como buen equipo que era y son, continuaron con sus sueños. Nada les detendría. Como ya imaginarán, hablo de mis padres. Dos personas de las cuales nos enorgullecemos. Dos luchadores natos. Hasta la adversidad siguen para adelante. Ellos nos han inculcado ese mismo espíritu. Un espíritu de lucha, constancia y sobre todo humildad. Valores que me ayudarán a transmitírselos a mi hija. Yo siempre dije que mi dedicación en la vida sería siempre una profesión donde me enriqueciera diariamente como persona, donde día a día, pese a las adversidades, pudiera dar lo mejor de mí, sonriendo siempre e intentando ser feliz. Esto lo digo porque es lo que nuestros padres nos han intentado siempre transmitir. Para nosotros es un orgullo ver las fotos del inicio, donde se refleja toda una familia apoyando a que este sueño fuera posible. Fueron muchos los que ayudaron en el inicio, pero no me gustaría olvidarme del esfuerzo de algunos en concreto, que ahora están entre nosotros. Como puede ser mi abuela, mi tía Eva, mi tío Mauricio, José, Rubén y otros que por desgracia ya nos siguen entre nosotros, como fueron mi abuelo Andrés, mi abuela Carmen y mi tía Elena, que tanto arrimaron el hombro para guiar a mis padres al sueño de hoy en día. Mi hermana y yo desde pequeños hemos vivido el día a día con los clientes, el día a día con los empleados, los cuales para nosotros son la clave de este gran éxito, ya que sin ellos no hubiéramos podido llegar tan lejos. Gracias chicos por vuestra entrega día a día. A todo el equipo de empleados de la empresa, a mi sobrina, a ti, Lucía y Narca han estado al tanto de que todo saliera muy bien, a mi mujer, porque sin su apoyo no hubiera seguido con este evento para adelante, a mi hermana, la cual siempre está ahí para intentar continuar, a los miles de clientes que nos han ayudado durante estos 40 años a crecer, pero sobre todo, sobre todo a ti papá, a ti mamá. Gracias, gracias, por ser como son, dos bellísimas personas con un gran corazón, a los cuales admiraré y respetaré toda mi vida. Mil gracias a todos. Yo, ser la mayor, pues he vivido, no es que él no lo haya vivido, ¿vale? Pero sí es verdad que yo desde me crié con esto, yo desde chiquita pues estaba dentro de los coches, y siempre me ha gustado el mundo del motor, ha sido una cosa que siempre me ha llamado la atención y creo que eso se lleva a las venas. Estoy súper orgullosa de los padres que me ha tocado, porque sin ellos, evidentemente, esto no hubiera sido realizable, el hermano que tengo, evidentemente, porque creo que formamos él y yo un gran equipo y podemos conseguir con el sueño que mis padres comenzaron y seguir creciendo como empresa que somos, o por lo menos esa es la intención que yo tengo y la intención que tiene él, seguir evolucionando y creciendo y que ustedes todos lo vean. Bueno, este año para mí ha sido un año muy duro, hemos pasado situaciones personales bastante fuertes, mi familia siempre ha estado ahí y quiero darles las gracias en especial porque sé que sin ellos yo no hubiera podido salir adelante. La empresa en sí, para mí es como mi casa, evidentemente, porque no es que viva, aparte de vivir aquí, evidentemente. Yo me siento súper acogida, mis empleados, los empleados son un equipo, para mí, magnífico, se entregan diariamente, hay que echar una hora, ahí la están. Yo, la verdad, que estoy súper orgullosa de cada uno de ellos y sé que sin ellos la empresa no hubiera asistido, porque al fin y al cabo la empresa lo hacen los empleados y quien presenta, aparte de nosotros, presenta el servicio, lo prestan ellos. Yo siempre he querido, o nos han transmitido nuestros padres, ser humildes e intentar que ustedes se sientan como en familia, como en su propia casa, que es lo más importante. O sea, que aquí estaremos, si Dios quiere, 40 años más, ofreciéndole el servicio y, cómo no, atendiéndolos, pues es lo mejor que lo podamos hacer, mi hermano y yo. Y de verdad, muchísimas gracias. Estoy, reitero lo que dice mi hermano, yo estoy súper orgullosa de los padres que me ha tocado, porque ellos nos han inculcado unos valores que no se adquieren así como así, evidentemente, valores de rectitud, honestidad, ser buenas personas, ser amables, ser constantes, ofrecer un buen servicio a nuestros clientes, encima, bueno, en fin, tratarlos como si fuera una familia. Muchísimas gracias a todos y les agradezco el hecho de que estén aquí, compartiendo este momento tan importante para la familia Mesa. Muchísimas gracias. Gracias.